Farmacia Vita Pharma 2 En un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche Servicio a domicilio al 27 6 16 23 Farmacia Vita Pharma 2 El presidente municipal de Coronango, Antonio Teuquicoáucla, ocurrió este día a las oficinas del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantereado de Cuauclán, CINGO, ZOZAPac, ubicadas en Misiones de San Francisco para clausurar el lugar. De acuerdo con el Edil, desde la semana pasada el Ayuntamiento de Coronango quedó en acuerdo para que en la zona señalada, se cobrara por adelantados los servicios de agua potable hasta que se solucionara en su totalidad dicho tema. Sin embargo, el SOSAPAC continuó con los cobros, por lo que se procedió a clausurar el lugar, pues además señaló incumplía con los requisitos de ley. Finalmente, el Edil resaltó que aquellos pobladores que ya realizaron sus pagos en SOSAPAC deberán exigir su reembolso, ya que el ayuntamiento será el único responsable de supervisar los servicios de agua potable en esa región, por supuesto de lo que es Coronango. En otro de los temas, inauguran en Coronango, unidad administrativa allá mismo en Misiones de San Francisco, con el objetivo de acercar y brindar un mejor servicio a los ciudadanos. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teuclicoagli, inauguró en días pasados la unidad administrativa de Misiones de San Francisco, la cual se convirtió en la primera obra realizada por parte de su administración, y en esta unidad que se encuentra junto a la Comunizaría, que cuenta con cajas para pago de impuestos como predial, basura, agua potable, consultas de adeudos, trámite de actas de nacimiento, entre otros. El Edil destacó la importancia de que los contribuyentes puedan tener más cerca las oficinas para pagar y realizar sus servicios, así como de darle al mismo tiempo un nuevo rostro a Misiones de San Francisco. En otro de los temas, pasando a otro de los municipios, Edil da inicio a pavimentación de privadas de la calle Vicente Suárez en Xiozcla, y resalta trabajo en conjunto del gobierno del estado, que encabezará próximamente Marta Erika Alonso Hidalgo. Comprometidos a lo que es más obras, mejorar los servicios, lo que es el alumbrado, recolección de basura, drenaje, agua, ese es nuestro compromiso. Y aprovechando eso, bueno, también una noticia muy buena es que Marta Erika ganó, del cual eso nos beneficia, porque ahí vamos a, de la mano de ella vamos a recibir más apoyos, la vamos a comprometer, porque ella también ya se comprometió con San Miguel Chosla a trabajar. En otro de los temas, también dentro de aquel mismo municipio, funcionarios clausuran de manera simbólica a presidencia de Xiozcla. La síndico Araceli Pérez, así como la regidora de Industria, María Teófila Cuaucle, y los concejales Miguel Ortiz, Benito Chino y Alfonso Manuel Chicotencat, clausuraron de manera simbólica al Palacio Municipal de San Miguel Xiozcla, para exhibir su inconformidad por el actuar del alcalde panista, Ángel Flores Ramos, a quien acusan de presuntamente ejercer prácticas de nepotismo y falta de transparencia, además de actos de prepotencia por parte de los servidores públicos, quienes pasan por alto las atribuciones del cabildo, lo que definieron como un estado de incertidumbre al ayuntamiento y de vulnerabilidad a la sociedad. Por su parte, y horas más tarde, las autoridades municipales que dirige el Edil, a través de redes sociodigitales, informaron que los servicios continuaban con normalidad, resaltando que el progreso de Xiozcla no debe detenerse, por lo que las puertas del ayuntamiento permanecerán abiertas para atender a todos los ciudadanos. Pues así la situación generada dentro de lo que es aquel municipio durante este día. Por otro lado, en otro de los municipios, el ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la red de agua potable de la calle Primavera, en la cabecera municipal, en donde la presidenta municipal, Leticia Juárez Mejía, en compañía de los regidores de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, destacaron el compromiso de la actual administración por mejorar los servicios a la ciudadanía, dando a conocer que la rehabilitación a la red de agua potable beneficiará a más de 1.132 habitantes de la zona, resaltando que la meta es rehabilitar dos líneas, una de 1.541 metros lineales y otra de 1.545 metros lineales, con tubería PVC de 6 y 2 pulgadas, respectivamente, mismas que tendrán un monto total de 1.196.772 pesos. Cambiando de municipio, se encuentran municipios del octavo distrito, entre los principales productores de tejocote en la entidad, al destacar que el tejocote es uno de los cultivos con control biológico que combaten las plagas y enfermedades, que afectan los cultivos y protegen la tierra, consistente en el uso de organismos benéficos como hongos, bacterias, virus e insectos. El secretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña, dio a conocer que la superficie sembrada en la entidad es de 514 hectáreas en 22 municipios, entre los que destacan como los principales productores, Chautzingo, Calpan, Tochimilco y Huajotzingo, posicionando así a Puebla en la primera posición a nivel nacional por la producción de tejocote, con 3.287 toneladas anuales de esta fruta, que precisamente se utiliza durante esta temporada para el punche y postres navideños. Y efectivamente, y precisamente en más de lo relacionado a este tema, el pasado 3 de diciembre, la presidenta municipal de Huajotzingo, Angélica Alvarado Juárez, encabezó el banderazo de salida a un importante cargamento de tejocote, de origen 100% huajotzinga, con destino a más de 28 estados de la Unión Americana, ante lo cual Edil resaltó que el apoyo al campo y a la agricultura en Huajotzingo es un eje prioritario de su administración, ya que se podrá detonar de manera significativa la economía del municipio y por ello la importancia de seguir apoyando a los productores para superar los estándares de calidad ya alcanzados de este producto y de este modo continuar traspasando fronteras. En otro de los temas, para ir cerrando con nuestra información dentro de este inicio de semana, inauguran en Huajotzingo, Feria de la Sidra. Este fin de semana, la presidenta municipal de Huajotzingo, Angélica Alvarado Juárez, llevó a cabo la inauguración de la Feria de la Sidra 2018, en la que participan artesanos, productores y comerciantes poniendo al alcance de pobladores y visitantes la tradicional bebida del municipio, de la cual la alcaldesa volvió a resaltar que a través de la diputada Vianney García se buscará la denominación de origen y con ello sea reconocida a nivel nacional e internacional, al igual que el mezcal y el tequila. Asimismo, señaló que con la finalidad de potencializar la economía local, su gobierno ya trabaja para que se incremente la producción y calidad de dicha bebida, así como de la carne de cerdo y el tejocote, que también son importantes para el municipio, por lo que invitó a visitar Huajotzingo, recordando que la Feria de la Sidra permanecerá hasta el 1 de enero del 2019, en donde los visitantes podrán conocer su elaboración a través de recorridos a las diversas fábricas de sidra. Así es que, bueno, pues ahí parte de la información generada durante este fin de semana con respecto a este inicio de la Feria de la Sidra, Huajotzingo 2018. Y de esta manera es como cerramos con nuestra información, esperándonos acompañe en nuestra siguiente emisión, para que conozca de la actividad que se va desarrollando con el paso de las horas dentro de lo que son algunos de los municipios del octavo distrito, así como de la región Tlaxcalá, Texmelucan, y por supuesto, ya lo sabe, le invito a que continúe nuestra actividad, continúe siguiendo ahí las diferentes noticias dentro de nuestras redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones, tanto en Facebook como en YouTube, para que conozca de toda aquella información que se va generando. Pásala muy bien, espero que tenga una estupenda semana, lo esperamos aquí en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Noticias al Día.